Saludos mi gente, un cordial saludo de Jessica. En esta semana en el blog de Jessy's Garden hablamos con Anne de Coquean Gardens. Anne practica la técnica de coquedamas, utilizando musgos en lugar de utilizar algún tiesto para retener la planta. No te pierdas la entrevista, no olvides de darnos like en Facebook e Instagram, suscribirte en la página de YouTube y apoyar a Jessy's Garden también dándonos like en Facebook e Instagram. Aquí tengo a Anne de Coquean Gardens. Por favor, háblanos de tus productos, Anne. Pues nosotros lo que hacemos son coquedamas, que son plantas sembradas de bolas de musgo. El musgo viene siendo el sustituto de su tiesto, ya la planta no necesitará ser sembrada en ningún otro lugar, ya ya está sembrada en la bolita de musgo. Esta bolita se la puede simplemente poner sobre alguna mesa, o la podemos también colgar. Y de esta forma podemos crear nuestro puerto casero en un espacio más reducido. También podemos crear jardines colgantes en los interiores de las casas. Así que básicamente ese es nuestro producto. ¿Qué tipo de plantas puedes sembrar en esta técnica? Bueno, realmente casi cualquier planta puede estar sembrada en la técnica de Coquean. Veo que tiene sucugenta, fresa... Sucugenta, hortalizas, plantas con flores, árboles... Grasoles, veo también, muy bonito. Rebonsai también trabajamos. Rosas del desierto, que ahora mismo no está florecida, pero es una de las más solicitadas. ¿Cuál es el mantenimiento de estas plantas? Pues miren, es bien sencillo. La idea de la coquedama es simplificar los cuidados de la planta. Así que básicamente sería esperar que el musgo seque, que van a suceder tres cosas. El musgo va a aclarar, va a perder peso y al tacto no vas a sentir humedad. Así que es el momento perfecto de llevarlo a un jugo con agua, a un cubito con agua, la sumergimos la coquedama, la dejamos cinco minutos, la coquedama absorbe el agua que necesita y ya. Eso es todo y todo. Ah, muy fácil el mantenimiento también, qué bueno. Y de los precios, háblame de qué precio más o menos tienen los arreglos. Nuestras coquedama fluctúan entre los 10 dólares hasta 45 dólares. Todo va a depender del tipo de planta que estemos trabajando y del tamaño de la planta que estemos trabajando. Muchas gracias, Anne. Muy amable y muy bello su producto. Gracias, gracias a ustedes. Gente, sigan apoyando lo nuestro. Anne tiene su compañía, coque Anne Gardens. La pueden conseguir en Facebook, ¿cierto? En Facebook y en Instagram, como ComeAnneGarden. Gracias, Anne. Cuídate. Gracias. Amigos, gracias. Síganos en la página de Facebook, de Instagram. Y no olviden suscribirse a la página de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!